...Joel Ribeiro, del Club Patinaje Artístico Gondomar de la Federación Gallega... ...segundo tras el programa corto... ...su música, Electro Tango... ...segundo tras el programa corto... ...En müsstยuencia en la clima... ...segundo tras el programa corto... ...segundo tras el programa corto... ...ger aboutre arruinado y a nedbilir, al final de la полora... ...de la final de la temporada... ...que lifespan está terminada... ¡Gracias! 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 Exhibición de flexibilidad también, lo cual va a suponer a buen seguro bonificación por parte de los jueces de 0-2 en la puntuación A, al tener la pierna esos 150 grados durante más de dos segundos. Y buena línea de pasos. Un patinador muy veloz. Y que ha batido además con muchísima elegancia, al igual que también lo hizo ayer en el programa corto.